Hoy en día los food trucks, food trailers y food carts son muy populares en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Incluso comienzan a ser populares en ciudades como la Ciudad de México. Ser dueño de un food truck requiere mucho trabajo y en algunas ocasiones desde el amanecer hasta el anochecer. Todo food truck y food trailer en el estado de California necesita ser estacionado en una comisaría comercial durante la noche. Y ser recogido todas las mañanas para llevarlo al lugar de ventas. Al llegar al lugar de ventas, el equipo de trabajo necesita prepararse para comenzar a dar servicio. Si un food truck se encuentra en un área industrial, la venta en general se efectuaría entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Al final del día laboral es hora de recoger y regresar a la comisaría. Y así sucesivamente. En la comisaría es cuando se hace la limpieza del food truck. Se desecha el agua sucia, se tira la basura, se lava el vehículo y se llena el tanque de agua limpia. La mayor parte de los dueños de los food trucks usan los domingos para hacer las compras necesarias como por ejemplo verduras, ingredientes y más. Como todo negocio, es necesario hacer preelaboración de salsas, arroz, frijoles, picar vegetales, etc. En el estado de California es requerido que toda la preelaboración se realice en una cocina comercial. Mi nombre es Iván Cerón, uno de los fundadores de Neewart Food Trucks. Una de mis responsabilidades en esta compañía es el servicio al cliente y el diseño de sus loncheras. La idea de este video es para informar lo que se necesita a la hora de comprar una food truck en el estado de California. Uno de los puntos más importantes, en todas las loncheras nos van a pedir un 3 compartment sink, un hand sink, el tanque de agua limpia de 38 galones. Que todas las partes de abajo estén totalmente selladas debajo del 3 compartment sink para poder usar el storage. Que el piso tenga un co-base de 3 ochos y que todo el piso sea hueldeado para evitar que haya filtraciones de grasa o de agua. Las paredes tienen que ser totalmente de stainless steel. Como miran, este camión está al 50%. No está totalmente terminado y el motivo de por qué está así es para poder remarcar prácticamente cómo tiene que ser el camión. Otro de los factores muy importantes es contar con un hood que se ha probado por Hell Department. Ya que aquí en California o en el área de la bahía son muy estrictos. El diseño tiene que tener por cada pie lineal 300 CFM de extracción. Y tiene que ser totalmente certificado el hood. Uno de los puntos muy importantes es que toda la electricidad tiene que ir por dentro. No puede haber pipas expuestas en las paredes. Regularmente California o los Hell Departments de aquí de la bahía piden que toda la electricidad vaya dentro de las paredes. Como aquí podemos mirar el MC cable para la electricidad de un refrigerador que vaya en esta ubicación. Todo está dentro de las paredes. El sistema de cámaras, el sistema de LEDs, todo también está hacia dentro de las paredes. No hay nada expuesto. Esta área prácticamente es para poner el equipo caliente. En esta área va a ir un grill de tres pies, un steamer, un quemador y una freidora. El motivo de enseñar esta parte sin tener el equipo es para que miren cómo es atrás del equipo. ¿Y por qué tiene que ir construido así? Es para evitar que los derrames de grasa puedan entrar en las uniones. Para si cae algún líquido o grasa pueda salir al pasillo. Y toda la parte de esta área se conserve más tiempo limpia. El código de Hell Departments nos pide como mínimo cuatro pulgadas de código. El piso tiene que tener un radio de tres octavos de cobase. Y volviendo a remarcar, la soldadura en todo el piso para hacerlo waterproof. También es muy importante que los materiales con los que está construida la unidad sean de alta calidad. Obtener un food truck requiere permisos como, por ejemplo, registrar su negocio. Permiso de ventas. Permiso de la ciudad. Número de empleador. Certificado de manejador de alimentos. Permiso para operar del Departamento de Salud o Health Department, entre otros. En resumen, para ser dueño de un food truck y tener un negocio exitoso, se necesita pasión por la cocina, tener iniciativa y un gran sazón que atraiga a turistas y todo tipo de clientes para probar sus ricos y llamativos platillos o bocadillos. Ya sea en un lugar fijo, de ruta o en un evento, miles de dueños de food trucks realizan sus sueños siendo parte de una gran industria móvil que crece más y más cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!